Hay unas nuevas propuestas para cambiar el proceso de asilo. Vamos a hablar de eso hoy. Recientemente se anunció que la agencia entonces de inmigración, junto con las cortes de inmigración, estaban proponiendo unas reglas, o un cambio de reglas mejor dicho, de cómo las personas pueden aplicar para asilo. Los dos problemas más grandes con esta propuesta, porque realmente son muchas las cosas que quieren cambiar, son las siguientes. Número uno, si una persona entonces pasa una entrevista de miedo creíble, lo que ellos quieren hacer es que en vez de que usted tenga la oportunidad de ir con un juez, quieren cambiar el proceso para que sea una situación donde usted tenga que presentar el caso muchísimo más rápido de lo que está presentando ahora y con muchas más dificultades. Lo segundo es que un juez o un oficial entonces puede decidir simplemente que ni siquiera le va a dar la oportunidad de que usted presente su caso completo. O sea, que usted somete la aplicación y si ellos no piensan que la aplicación es suficiente, o sea, si usted no explicó lo suficiente, no tiene suficientes pruebas, pues ellos simplemente pueden negarle la aplicación sin siquiera darle la oportunidad de que usted testifique o presente evidencia adicional. Obviamente eso va a causar problemas severos para las personas entonces que están presentando casos de asilo, o que entonces están presentando casos de asilo en el futuro, o que obviamente tienen la intención de presentar uno en el futuro. Así que hay que estar bien pendiente de esto, todavía no es un cambio oficial, sino que es una propuesta, pero es algo que obviamente puede ser problemático para las personas que su única forma entonces de arreglarse a través de una aplicación de asilo. Como siempre, si tienen dudas o preguntas, nos pueden escribir un comentario en este video o un mensaje privado, y con gusto le contestamos su pregunta. Gracias y que tengan bien.